Dormido Mi mente la trae, la haciendo conmigo Desmira en el aire su olor tan querido Y vibra ardiente su voz en mi oído ¿A dónde yo voy? ¿A dónde yo miro? Encuentro sus ojos, encuentro su brillo Su pelo, su boca, su risa, su brillo Tu mano me toca, me toca esos lloros ¿Qué importa distancias, la quiero lo mismo? El amor que siento loco no se olvidó Es tan profundo como el infilino El amor del bueno, puro y cristalino El amor del bueno, puro y cristalino El amor del bueno No me da la voz